Con un cigarro en la mano y también la pluma de wax Me miran siempre al tanto de lo que pueda pasar No le temo a lo contrario, al igual va a ruletear Con mi cuerno recortado se escucha ya traquetear Mi vida va pasando y sé que no va a terminar Yo le pido a mi santa que no me vaya a fallar Defiendo el terreno, ya no tengo miedo Ando con mi clica dispuesta para matar Gracias a mi mismo, tengo buen equipo Bien acompañado y listos para accionar Y porque sabía que me iba a superar Su compa Luis Meléndez Se me quedan siempre viendo y nomás no paran de hablar Esta vida a la que llevo me tocó ya disfrutar Un buen porte y elegante siempre me verán llegar Me reconocen varias partes pues mi nombre de escuchar En las fiestas y en los antros destapando un arsenal Con la gorra y la guitarra que nunca me ha de faltar Nunca había llegado a formar mi legado Ando con gente que empezó desde abajo Gracias a mi mismo, tengo buen equipo Bien acompañado y listos para todo Gracias a mi mismo, tengo buen equipo Gracias a mi mismo, tengo buen equipo Gracias a mi mismo, tengo buen equipo Gracias.